Hola, hoy quiero compartir con ustedes una historia que me pasó recientemente. Y es que yo estaba muy estresada, muy preocupada, y etc. En fin. Fui al médico y como él me vio así, me mandó a inyectar Gravinol. Pero me mejoré, pero no lo suficiente. Entonces, horas después, o sea, no esperaron el tiempo suficiente entre una inyección y otra. Entonces, cuando me volvieron a inyectar, yo me acosté en mi cama. Entonces, me empecé a sentir a los minutos como rara, ¿no? Entonces, estaba leyendo un cuento como editorial para dormir y eso, para relajarme. Pero entonces, veo que como una mosquita, un inséptico se posa en una de las esquinas del móvil. Y entonces, como que doy un brinco, como que exagerado. Entonces, me levanté y fui a donde estaba, donde creí que estaba mi mamá, porque olvidé que había salido a ver a mi hermana, que vivía en otro lugar. Pero me encontré con mi abuelo, que estaba tomando agua. Pero lo vi como raro, tipo slow motion o algo así. De hecho, así fue también como me levanté. Y recuerdo que me dio muchísima gracia como estaba tomando agua. Y empecé a reírme, tipo, en cámara lenta. O sea, en fin, en ese punto ya me di cuenta de que sí, que efectivamente me habían drogado. Pero entonces, después de ver esto, lo que hice fue acostarme en mi cama, ¿no? Que remedio que más pude hacer. Además, no estaba, o sea, tampoco era cobrado. O sea, fue bastante gracioso. Ese día me quedé ya el resto del día en su casa en mi cuarto. Intentando ya que esperara que se me pasara, ¿no? Después, luego, bueno, se me pasó. Se lo conté a mi mamá y, para mi sorpresa, lo que hice fue echarse a reírme. O sea, se río muchísimo. O sea, yo creí que se iba a preocupar o algo. Bueno, no, lo que hice fue reírse. Se río tanto, de hecho, que se puso súper roja. Y le empezaron a salir la imagen. En fin. O sea, yo creo que el resto del día que yo estaba tan, 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 tan up, ¿sabes? Tan extremadamente estresada, que dijo, mira, vamos a intentarlo una segunda vez a ver si se gana. Pero bueno, de hecho, es la apariencia más rara slash cómica que me pasaba en estos días. Así que bueno, quería compartirla con ustedes.